Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes tenga todo el pueblo venezolano que sintoniza esta transmisión en conjunto de radio y televisión. En efecto en estos momentos del Palacio de Miraflores, específicamente del Salón Sol del Perú, se realizará una firma de acuerdos conjunta entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudáfrica. Todo ello con el fin de seguir avanzando en el desarrollo de las potencialidades económicas del pueblo venezolano a fin de seguir impulsando el desarrollo de ambas naciones. Es importante destacar que el Presidente de la República ha puesto como primer orden del desarrollo de ese mundo multipolar el acercamiento a los pueblos del África como estrategia para seguir consolidando. Un bloque geopolítico que permita el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y africanos como parte de ese avance de la humanidad hacia el desarrollo de sus potencialidades. También se espera que durante esta firma de acuerdos el Jefe de Estado venezolano... Presente en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se espera que entre estos acuerdos se pueda avanzar en la exploración minera en el territorio nacional. Todo ello garantizando el mejor desenvolvimiento de las actividades para seguir garantizando tanto el desarrollo económico como la mejor exploración minera. Señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto para la firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudáfrica en el marco del motor minero. Firma de acuerdos entre la República de Sudáfrica y la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdos Declaración conjunta para fortalecer la colaboración en el ámbito de la minería y los recursos minerales entre las autoridades mineras de ambos gobiernos y en especial destinadas a la Constitución de Empresas Mixtas. Firman Por la República de Sudáfrica Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Víctor Cano, viceministro de Exploración e Inversión Ecominera. Esta declaración contempla la Constitución de Empresas Mixtas entre la Corporación Venezolana de Minería y las empresas sudafricanas avaladas por el gobierno de ese país para la exploración y explotación de diamantes, para lo cual se definieron etapas de trabajo y un cronograma para su ejecución. Aplausos Instrumento de cooperación técnica para la capacitación de gemólogos y la continuidad de la cooperación multilateral en el marco del proceso Kimberley. Firman Por la República de Sudáfrica Honorable señor Goffrey Olifan, viceministro de Recursos Minerales de Sudáfrica Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano doctor Ricardo Sanguino, presidente del Banco Central de Venezuela. Actualmente el Banco Central de Venezuela es la institución responsable de la comercialización del diamante, así como del sistema de certificación del proceso Kimberley, que permitirá acceder a los mercados internacionales. Acuerdos que permiten el desarrollo de las potencialidades económicas de ambas naciones con el fin de seguir avanzando en el mundo pluricultural y multicéntrico que permita el desarrollo de las potencialidades de África y América Latina. Palabras del ciudadano Jorge Arriaza Monserrat, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Bueno, muy buenas tardes, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la delegación de Sudáfrica encabezada por su viceministro de Minas, compañero Jodfrey Olifan, embajadora, el resto de la delegación, las empresas que han acompañado en esta semana de trabajo, presidente, de verdad muy muy intensa entre ambas delegaciones. Aquí está el motor minería. En todas sus vertientes, simultáneamente, mientras estamos aquí, estaban llegando a las bóvedas del Banco Central de Venezuela, 407 nuevos kilogramos de oro que irán a la inversión social, irán a las misiones, a las grandes misiones, a la vida de la patria. Y con Sudáfrica, con toda la experiencia que tienen en la minería, en varios minerales, en el tema del diamante, son conocidos en todo el mundo, y precisamente allí hemos explorado y se acaba de firmar un documento que abre las puertas a la concreción de empresas mixtas, de alianzas estratégicas, en varios ámbitos, pero sobre todo en diamante. Ayer hubo un sobrevuelo de las delegaciones en el estado de Bolívar, en el municipio sedeño, en la zona de Guaniamo, y allí mismo, donde queremos trabajar en conjunto, estuvieron viendo las características de la zona, la organización del poder popular allí, del poder popular minero, y la geología de la región. También, presidente, estamos adelantando, por ejemplo, una de las alianzas estratégicas próximas a firmar, tiene que ver con la minería de ríos, la minería marina, como con técnicas no contaminantes, sin químicos, de ningún tipo, con técnicas gravimétricas, podemos dragar, por ejemplo, embalses, que necesitan dragar, en el estado de Bolívar, dragar, sacar los minerales, el oro, el diamante, y el sedimento se retira, o incluso se puede, en el caso de los ríos, volver, reincorporar a la propia cuenca. Presidente, además, hemos hablado con ellos de los cuatro planes fundamentales que definen la inversión en el arco minero del Orinoco. El plan económico, donde el estado venezolano mantiene siempre, de manera soberana, la mayoría, en todos los emprendimientos conjuntos, tanto con empresas privadas, nacionales, como internacionales. El plan social, la organización del pueblo minero, de las mineras y los mineros que tienen años y técnicas y procesos ancestrales en esa zona. El plan ambiental, cuando usted creó este ministerio, usted le puso el nombre de Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Y eso nos obliga, nos presiona, y hace que siempre tengamos que contemplar el elemento ecológico antes de tomar cualquier iniciativa o sugerir alguna decisión. Si algo tiene Sudáfrica es experiencia en esas tecnologías del menor impacto ambiental, amigables con el ser humano, con el trabajador minero, la trabajadora minera y con nuestra madre naturaleza. Y el cuarto plan, el plan de seguridad. Son planes transversales. En la seguridad, ayer se reunió la delegación con el mayor general, Leal Tellería, que está al frente de la región estratégica de desarrollo integral de Guayana, y pudieron ver en su integralidad, con una buena exposición del general, todas las características del plan de seguridad del arco minero de Lorinoco. Bueno, presidente, para nosotros ha sido un privilegio poder trabajar con los amigos de la República de Sudáfrica, con su viceministro, y con toda la voluntad y disposición que han mostrado y la confianza en el arco minero de Lorinoco y en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Acerca del honorable señor Goffrey Olifan, nació en Warrington, en el lado noroeste de Kimberley, en el cabo norte de Sudáfrica. Con estudios en economía, es presidente del Partido Político Congreso Nacional Africano, y ha sido miembro de los Comités de Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones y Asuntos Laborales. Es el representante de la República de Sudáfrica en el ámbito minero, en el continente americano. Actualmente se desempeña como viceministro de Recursos Minerales de la República de Sudáfrica, siendo juramentado el primero de noviembre del año 2010. Palabras del honorable señor Goffrey Olifan. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero presentar mi respeto al presidente y darle un saludo fraternal en nombre de Sudáfrica y del pueblo de Sudáfrica. Para nosotros es un honor estar aquí hoy y quiero agradecerle muy sinceramente la gran hospitalidad, la calidez para todos nosotros y lo hermoso que se ha comportado con nosotros el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El señor, mi colega, el viceministro, muchas gracias. El trabajo que hemos hecho, de verdad, juntos, nos ha producido unos resultados que hemos visto hoy, que hemos firmado hoy. He estado en este país varias veces para hablar sobre minería y quiero decirles que, bueno, para Sudáfrica es un placer poder compartir su larga experiencia. Y espero que ustedes no vayan a cometer errores que cometimos nosotros en el pasado, porque se puede desarrollar la minería de una manera responsable. Cuando el presidente Mandela, en 1994, llegó al poder, él fortaleció la necesidad de proteger el ambiente y de realizar una minería que tome eso en cuenta. Así que nosotros también producimos un programa que permita también la rehabilitación de lo que se hizo antes, de la forma como se explotó antes. Y allí nosotros, del ambiente y las comunidades, son prioridades en nuestros programas y en nuestra experiencia. Señor presidente, amigos, invitados, los que están aquí, los invitados que están aquí, tienen mucha experiencia en esto. Tenemos un... podemos decir con placer que Sudáfrica tiene la geología más hermosa del mundo. Y creemos que podemos seguir haciendo minería con conciencia por más de 100 años. Así que este va a ser el ciclo también de la minería. Y esto es importante para Sudáfrica, porque nosotros tenemos una visión surafricana de la minería. Y creemos que ellos deben traer beneficio a los pueblos, definitivamente. También hemos traído expertos de nuestro país por esta semana. Algunos de ellos han venido en el año 2012, 2013, 2014, y en el 2015 y otra vez aquí. Así que han venido coherentemente aquí para trabajar y para ofrecer su disponibilidad a la República Bolivariana de Venezuela para que alcance sus logros, sus objetivos en esta área. En nuestro país tenemos aquí representantes de nuestro país que vienen de las instituciones que han acumulado esa experiencia de un siglo haciendo minería y que también ya han empezado a desarrollar una experiencia importante en el trabajo con otras naciones, cooperando con otras naciones, etc. También tenemos acá una unidad de investigación, MinTech, que ha estado por 80 años trabajando la investigación en materia de minería. Así que, lo más importante, no obstante, es que hemos estado aquí, hemos trabajado con nuestros expertos de diamantes que trabajan ya estrechamente con el Banco Central para que se desarrolle adecuadamente esa actividad. Hemos hecho una invitación pública para que nuestras compañías están preparadas para llevarse expertos de aquí a Suráfrica para compartir experiencia, conocimiento, experiencia, conferencia tecnológica. Muchas gracias. Y estas invitaciones están abiertas, pueden usarlas a partir de este momento. He escuchado que tanto la minería como la agricultura es muy importante aquí, entonces es muy importante porque en nuestro entorno, señores, señor presidente, lo que ustedes tienen, puedo decirle, que tanto los, ustedes tienen allí, pues están vestidos, tienen ropa, pero también tienen joyas, tienen una cantidad de cosas aquí que, bueno, por supuesto, se pueden traducir perfectamente en los productos del trabajo minero también. El desarrollo económico y minero responsable, frases que da la autoridad de Sudáfrica como parte del ejemplo que brindó también el líder Mandela cuando desarrolló esta potencialidad del pueblo africano durante la década de los 90. Sin duda, hechos que demuestran que es posible el desarrollo de los recursos mineros en corresponsabilidad con el medio ambiente. Hechos que sin duda demuestran los avances que en este ámbito ofrece el gobierno bolivariano. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Queridos compatriotas que nos escuchan, a través de esta cadena nacional de radio y televisión y a través de todas las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, live, Periscope, Twitter, Where is Cat, YouTube, Me Too, por todos lados estamos transmitiendo. Saludo porque este acto es muy especial para nosotros. Es especial por lo espiritual, porque estamos unidos al legado de Nelson Mandela que es nuestro legado. Y estamos unidos al legado de resistencia y lucha del Congreso Nacional Africano y de la Sudáfrica rebelde que busca, que busca y que busca la igualdad y la felicidad. Estamos unidos a Sudáfrica y a su sueño desde siempre, desde que éramos niños. Para nosotros no es una moda, ni una copia, para tratar de adornar el discurso o la palabra. Para nosotros fue un descubrimiento, siendo casi niños. Saber el dolor de un pueblo africano, frente al sistema de dominación más oprobioso que la humanidad pudo haber conocido. Y el silencio cómplice que había en el mundo occidental sobre este tema. Para nuestra generación es inolvidable haber descubierto el nombre de Nelson Mandela en la oscuridad de los tiempos. Y lo descubrimos a través de la palabra de otro gigante, Fidel Castro Ruz, que era el único que hablaba de Nelson Mandela en este mundo, de esta parte del mundo. No fue por casualidad que cuando nuestro líder revolucionario, Nelson Mandela, el pueblo de Sudáfrica, lo sacó de la cárcel, lo primero que hizo fue agradecer a Fidel. Digo, tengo tres amigos en el mundo, Fidel Castro, Yasser Arafat y Muammar Gaddafi. Estaba Nelson Mandela en la lista de terroristas, en la misma lista que ahora nos pone a nosotros. No tenía visa para entrar a Estados Unidos. Pasaron los años y ya era presidente de Sudáfrica y todavía estaba en la lista de terroristas más buscados del imperio estadounidense. Así que siempre que tenemos un encuentro con Sudáfrica, se nos viene la historia grande de la lucha, de la búsqueda, de la igualdad y la felicidad del pueblo sudafricano y de la búsqueda y la lucha de la felicidad del pueblo de África. Porque nosotros nos sentimos con África y sentimos al África como nuestra madre, la madre África, que nos dio este color, nos dio esta fuerza rebelde que tenemos. Nos dio esta fuerza indestructible para enfrentar mil demonios imperiales, mil agresiones. Y con el legado de hombres como Nelson Mandela y el legado de tantos gigantes del África, nosotros vamos, miren, claro en la mira de lo que es la necesidad de resistir, luchar y abrirle camino a las nuevas victorias. Así que es muy especial para nosotros, querido compañero Gottfried Olifam, viceministro de Recursos Minerales, jefe de la delegación sudafricana que nos ha visitado en estos días, querida embajadora, compañera Taninga Sofitz-Lin, me alegra mucho volver a saludarla, compañero Stephen Mohal, Conrad Milondo, Lezeta Mabokela, Kefiguel Chibogo, Sibonacalizo Nevata, miembros de la delegación sudafricana y todos los demás presentes que no están en esta lista que me ha pasado el protocolo. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, a las empresas y los empresarios presentes, inversionistas que han venido a ratificar su confianza en nuestra amada Venezuela. Queridos compañeros, Ramón Lobo, vicepresidente de Economía, ministro de Economía y Finanzas, compañero, de Mérida para el Mundo, compañera canciller de la República Bolivariana de Venezuela y próxima constituyente del Cieloína, Rodríguez Gómez, compañero Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, que es el octavo motor el octavo motor de la agenda económica bolivariana que sigue activada, que sigue trabajada, bregada por día a día. Querido compañero, presidente del Banco Central de Venezuela, José Sanguino, compañero José Salatmat Khan, vicepresidente del Valle, del Banco Central de Venezuela, perdón, primera combatiente, primera dama, Silvia Flores de Maduro, ministra Carmen Teresa, viceministro, compañero, decano de los viceministros de Relaciones Exteriores y de todos los viceministros. Reinaldo Bolívar, camarada, liqui liqui, ¿ves? Luce el liqui liqui, ¿verdad? Mira esa línea tricolor aquí bien bonita que tiene lino de Senegal, lino africano. Bueno, espero que me regales una tela de esa para hacer un liqui liqui así. Este es, lo he declarado este año, patrimonio cultural de Venezuela porque es la ropa de gala, pudiéramos decir, de faena y más representativa del llano venezolano. Así que el liqui liqui nos representa a nosotros. Es algo muy hermoso que estamos rescatando como parte de la identidad cultural y espiritual del pueblo venezolano. Compañero Víctor Cano, viceministro de Exploración, Elis Sánchez, Luis Pogui, Paguas Pascual Pinto, compañero, presente. Bueno, un acto muy importante que yo quise estar presente. Sé de lo exitoso que ha sido la visita que ustedes han hecho a nuestro país. Los documentos de trabajo y compromiso que estamos firmando para trabajar el bloque con 10.000 hectáreas donde se estiman unos 40 millones de quilates de diamantes para empezar. Igualmente la alianza estratégica para la minería en ríos, lagos y mares con una tecnología que como nos dice el compañero viceministro Olifan que además es miembro de la dirección del Congreso Nacional Africano, glorioso movimiento político fundado por nuestro líder Nelson Mandela. la tecnología para no cometer los errores que se han cometido en el mundo de utilizar tecnologías depredadoras que destruyen la naturaleza, los ríos. Nosotros tenemos ya una lucha tremenda contra la minería ilegal, contra la minería depredadora. el mundo en general tiene una lucha tremenda pero nosotros aquí tenemos una batalla que está cruda contra la minería depredadora que destruye ríos, lagos, que destruyen la naturaleza, selvas. Por eso el concepto del desarrollo minero, del plan de la patria escrito por el comandante Chávez y que estamos llevando adelante los conceptos del viceministro Olifan sobre el aprendizaje de Sudáfrica en los últimos 20, 30 años y todas esas tecnologías puedan venir a Venezuela como van a venir en esta poderosa alianza entre la República de Sudáfrica y la República Bolivariana de Venezuela porque estamos construyendo los caminos de una poderosa alianza en todos los sentidos. Sudáfrica tiene grandes experiencias grandes avances tecnológicos y muy importantes empresas para atender el tema minero. Yo les digo lo que les transmití personalmente bienvenida a Sudáfrica bienvenida a las empresas sudafricanas al motor número 8 de desarrollo minero de la agenda económica bolivariana y vamos a trabajar como hermanos compartiendo inversiones compartiendo trabajo y compartiendo también resultados y ganancias para ambos países para el desarrollo económico para el desarrollo financiero para el desarrollo compartido complementario de nuestros países y de nuestras economías por ejemplo nos explicaba el ministro Jorge Arriaza en Guri se estiman 38 millones de kilates de diamantes en los sedimentos que están en el Guri si presidente se estima que el Guri necesita un dragado está muy sedimentado en parte por la minería ilegal en la cuenca del Caroní que estamos combatiendo de manera que de 1111 toneladas de sedimento que podemos sacar más de 37 mil toneladas contienen se pueden rescatar por sus características de minerales como el diamante y el oro correcto y 28 millones de onzas de oro que son aproximadamente 1145 millones de dólares a los precios actuales o sea que es un ganar ganar liberamos al Guri del sedimento limpiamos la laguna mejoramos sus condiciones de funcionamiento y de vida y además sacamos ganancias para invertir en el desarrollo social económico cultural integral de nuestro país para eso es que estamos trabajando nosotros y no cesamos en nuestro trabajo sabe el mundo entero que Venezuela es objeto de una agresión brutal agresión política agresión mediática agresión física violenta se ha tratado de instalar en nuestro país un modelo de guerra asimétrica no convencional y llenar de odio de violencia y de muerte en nuestro país puedo decirlo hoy 2 de junio Venezuela está triunfando en Venezuela estamos ganando la paz por encima del odio de la violencia Venezuela está triunfando y para qué queremos triunfar por el camino de la paz de la armonía para el desarrollo económico para poner el desarrollo económico en el centro de todo el esfuerzo nacional para recuperar nuestra economía para diversificar los motores del desarrollo industrial agrícola minera petrolero para romper la dependencia con el viejo modelo petrolero y construir el nuevo modelo post petrolero diversificado que genera riqueza con la potencialidad real que tiene el país no estamos hablando sobre fantasías compañeros camaradas hermanos hermanas del mundo estamos hablando sobre realidades cada esfuerzo se está haciendo sobre una realidad el desarrollo económico de 15 motores pertinentes al desarrollo y a la realidad venezolana y aquí está el motor minería motor número 8 de los que tiene mayor potencialidad para dar resultados en términos de corto plazo cuando hago hablo de corto plazo digo 2017 ya comienzan a llegar por toneladas el oro del sur de Venezuela que los pequeños mineros y los artesanos están produciendo para el país eso no se había visto antes todos los días llegan vuelos del sur de Venezuela quiero agradecer el esfuerzo tremendo que ha hecho José Salamat Khan el chino Khan el ministro Jorge Arriaza y todo el equipo de trabajo del motor minería para articular grandes inversiones tecnologías de punta grandes experiencias como Sudáfrica articularlas a la experiencia cada vez más organizada y cada vez más en el marco de la preservación de la naturaleza de los mineros artesanales de los pequeños y medianos mineros todo eso es riqueza oro que llega va directo a las bóvedas del Banco Central 60 millones de dólares 80 millones de dólares 60 millones de dólares 70 millones de dólares semana 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 y todo ese dinero ¿para dónde va? primero para las reservas internacionales de nuestra amada Venezuela y en segundo lugar para convertirlo en viviendas para el pueblo en salud en educación en alimento para pagar los compromisos internacionales ustedes que son expertos en finanzas en minería deben saber Venezuela en medio de esta arremetida imperial que pretende conquistar y recolonizar nuestro país no han podido ni podrán en medio de esta arremetida nosotros los dos últimos años hemos pagado por el orden de casi 60 mil millones de dólares en compromisos internacionales todos los compromisos internacionales de los años más duros 2015 2016 se pagaron cash billete detrás de billete pues a tiempo en medio de una campaña de que el default un default Venezuela default los únicos que han caído en default es la derecha apátrida y la y las oficinas estas de pronóstico ¿cómo se llaman? las calificadoras de riesgo que están en default con Venezuela ustedes no saben los milagros que hemos hecho en algunas circunstancias hemos tenido el dinero completo como siempre el año pasado teníamos que hacer un pago de 530 millones de dólares teníamos el dinero una semana antes y el banco estadounidense donde teníamos que depositar en la cuenta se negaba a aceptarlo y 24 horas antes el banco estadounidense informó a los tenedores de bonos que Venezuela no iba a pagar los tenedores de bonos nos informaron y nosotros abrimos la cuenta aquí está el dinero el banco en cuestión estadounidense se niega a recibirlo en cuestión de horas tuvieron que recibirlo y como siempre pagamos hemos vencido por eso que digo estamos venciendo una guerra no convencional que ha pretendido acorralar y hacerle daño a Venezuela en el exterior en el campo financiero en el campo de las inversiones se van los voceros políticos diputados de la oposición a malhablar de Venezuela y a impedir que Venezuela amplíe sus horizontes financieros y consiga los recursos en divisas que estamos consiguiendo para el desarrollo nacional lo estamos consiguiendo lo vamos a seguir haciendo en esta semana ya ha concluido de manera exitosa la primera ronda de subasta del nuevo sistema cambiario venezolano el DICOM y puedo decir al día de hoy es un éxito total se ha hecho la segunda subasta y vamos a regularizar el acceso a las divisas tenemos que seguir avanzando queridos hermanos sudafricanos Venezuela lo tiene todo para que sigamos así unidos en el legado de Nelson Mandela en el legado de Hugo Chávez en el sueño grande de un siglo XXI que nos pertenece a nosotros nos pertenece para construir la igualdad para superar la pobreza secular ustedes pudieron enfrentar un proceso complejo muy complejo yo conozco con cierta profundidad el proceso sudafricano sé el papel tremendo que jugó Cuba en las batallas por la independencia de Angola lo decisivo que fue la batalla de Cuito Cuanavale en 1987 para destrozar la médula y el corazón del ejército racista sudafricano y sé lo decisivo que fueron las negociaciones de París y Nueva York y los acuerdos que se firmaron gracias a la batalla de Cuito Cuanavale y el sacrificio de la sangre de los soldados cubanos en tierras africanas también conozco a profundidad el pensamiento revolucionario socialista de Nelson Mandela su firmeza su fortaleza y todo lo que hizo por la reconciliación de Sudáfrica y el legado que dejó al futuro siempre decimos el comandante Chávez él ya hizo su parte aquí ahora nos toca a nosotros lo mismo dice el pueblo sudafricano ahora le toca a las nuevas generaciones de sudafricanos seguir reconciliando su historia seguir reunificándose conozco muy bien la historia de la comisión de la verdad por la justicia por la reconciliación difícil complejo sobre eso bueno hay materiales filmicos películas escritos libros y yo he tomado la esencia del planteamiento que en Sudáfrica se llevó adelante de la comisión de la verdad la justicia la paz la reconciliación y lo ha traído a Venezuela comienza a dar tímidamente primeros resultados para poderse reconciliar hace falta que todas las partes se sienten en la misma mesa en el diálogo para poder reconciliar reunificar un país cualquiera sea este país en este caso Venezuela hace falta que nos miremos a los ojos nos reconozcamos y llamemos a la paz de manera unida la canciller Delcy Rodríguez es la presidenta de la comisión de la verdad y viene haciendo gestiones muy importantes que yo ratifico públicamente por la justicia por la paz por el perdón por el reconocimiento mutuo quiero avanzar en el camino de la paz lamentablemente sectores de la derecha venezolana no han entendido el camino por eso llamé a una asamblea nacional constituyente una asamblea nacional constituyente que en uno de sus primeros actos una vez instalada en el mes de agosto estoy seguro ya electa por el voto popular directo secreto universal del pueblo venezolano instale una comisión de paz de verdad de justicia de perdón de reunificación de los venezolanos una poderosa comisión de la verdad de la asamblea nacional constituyente y convoque al país con todo el poder de una asamblea constituyente del poder constituyente originario y siente a todas las partes y busque sobre la base de la verdad la justicia y sobre la base de la justicia busque la paz la paz para venezuela y decir paz para venezuela es la paz para el mundo que lucha para el mundo que resiste para el mundo que sueña con la unión con la prosperidad con la verdad grandes tareas tenemos en todos los campos en el campo político en el campo económico en el campo financiero en el campo nacional en el campo internacional grandes tareas les puedo informar queridos compatriotas que me escuchan que a esta hora antes de entrar aquí siendo las 6 de la tarde ahorita son 3 minutos para las 7 de la noche de Caracas Venezuela territorio libre de América como decían por allí les puedo decir que a la hora de las 6 de la tarde de Venezuela se han inscrito se han inscrito como candidatos y candidatas a la asamblea nacional constituyente 52 mil ciudadanos y ciudadanas de la república bolivariana de Venezuela a las 6 de la tarde 52 mil candidatos y candidatas decimos en el argot venezolano la constituyente pegó varios nombres allí de líderes sociales de líderes populares de líderes de base de la clase obrera de los estudiantes de la juventud de las comunas de los barrios de los campesinos de los pescadores de los pensionados de las pensionadas de los mineros mineras de los pueblos indígenas impresionante 52 mil récord nunca antes en una elección en Venezuela se habían inscrito tantos candidatos y candidatas nunca antes en la historia democrática venezolana y sobre todo en la poderosa historia democrática de los últimos 18 años de la revolución bolivariana sé la verdad de Venezuela es un país en lucha es un país agredido pero es un país que se afirma en su democracia en su libertad en la participación puedo decirles otro dato pues otra noticia atención Ernesto Villegas Paul Hack andaba por allá defendiendo la dignidad y la paz de venezolana de televisión pido un aplauso para todos los trabajadores trabajadoras para el personal de periodistas de venezolana de televisión que conducta tan llena de ética de fuerza de verdad de luz tuvieron hoy los felicito compañero Ernesto Villegas y así debe ser puertas abiertas y si los estudiantes de la de la derecha quieren dialogar diálogo quieren debatir debate está bien libertad muchachos no se dejen envenenar el alma por un Ramos Alup por un Julio Borges no vengan al debate verdadero al respeto al reconocimiento un dato pues atención Ernesto Villegas 52 mil dije verdad bueno se han inscrito 18 mil correcto candidatos y candidatas en el ámbito territorial son los constituyentes que se van a elegir en todos los municipios del país se van a elegir 364 constituyentistas de carácter territorial dos tercios de la constituyente territorial voto directo secreto universal en la fecha que acuerde el CNE en convocar el poder electoral y a nivel sectorial quiere decir es un ensayo revolucionario democrático basado en el protagonismo social de esta constitución a nivel sectorial definimos ocho sectores ¿verdad? los trabajadores y trabajadoras las personas con alguna discapacidad van a tener cinco constituyentistas electos directos por ellos los pensionados y pensionadas los estudiantes y jóvenes los campesinos y pescadores las comunas y consejos comunales entre otros ocho sectores de carácter social los indígenas pueblos aborígenes van a elegir ocho constituyentes indígenas ya en 1999 han tenido tres constituyentes ahora van a tener ocho constituyentes por el pecho como decimos aquí los empresarios y empresarias van a tener cinco constituyentes electos por los propios empresarios en voto directo secreto universal ustedes saben cuantos candidatos se habían inscrito a las seis de la tarde para participar en la constituyente a nivel sectorial treinta y cuatro mil candidatos y candidatas para elegir ciento ochenta y un constituyentistas sectoriales casi el doble de los territoriales éxito total el llamado a la asamblea nacional constituyente éxito total de la democracia llamo a la paz llamo a la democracia sé que muchos dirigentes de la oposición se han inscrito les doy las gracias adelantado por un país que quiere paz el país quiere paz la patria demanda paz para nosotros poder seguir avanzando en el desarrollo económico social para atender los problemas que tenemos si bien cierto hemos bajado la pobreza y la pobreza crítica la miseria que encontró la revolución la guerra económica y la caída de los precios del petróleo nos puso en situación difícil en algunos sectores sociales lo sé y lo estamos atendiendo a la mujer venezolana a la jefa de familia necesitamos hacer un esfuerzo el doble de lo que hemos hecho para ir a atender a quien tiene la necesidad al que sufre al que necesita pero eso solo se puede hacer en paz quien dijo que un país lleno de violencia o en guerra civil puede superar sus problemas sociales quien lo dijo donde como está Libia hoy descuartizada dividida en cinco pedazos nuestra amada Trípoli capital de Libia dividida en cuatro pedazos y cada pedazo de Trípoli chino te acuerdas que íbamos a Trípoli con el comandante Chávez cada pedazo de Trípoli capital de Libia gobernado por un grupo de bandas terroristas armadas que someten a la población violada a las mujeres abusan de la gente los grupos terroristas gobiernan Libia por pedazo descuartizada quien destruyó a Libia la invasión de la OTAN el país que tenía los índices internacionales más importantes en educación en cultura en alimentación en acceso a la riqueza Libia y ahora es el país que está más destrozado con mayor pobreza miseria división y muerte yo le he dicho a los venezolanos que queremos que nos intervengan ir por el camino de Libia y de Siria o defender y cuidar la independencia del país y ir por el camino de la paz y de la constituyente que cada quien saque sus propias conclusiones por ahora les doy las gracias por haber atendido este llamado a constituyente por aquí tenemos una sorpresa por ejemplo un joven periodista de venezolana de televisión me dice Luis Enrique Araujo Noguera se ha inscrito como candidato a la constituyente así que llamo que todo el pueblo apoye a esta juventud a recolectar la firma y a la campaña constituyente te felicito joven muchacho que Dios te bendiga así llamo a la juventud para que avancemos pues para que avancemos siempre siempre recuerdo compañeros hermanos en este día de encuentro siempre siempre recuerdo cuando acompañamos al comandante Hugo Chávez a Sudáfrica en el año 2008 estuvimos en Pretoria Yohanesburgo siempre recuerdo el amor el cariño del pueblo sudafricano al ver a nuestro comandante Chávez los abrazos los cantos un pueblo muy musical igual al nuestro un pueblo que le gusta cantar y bailar y su forma de lucha es el canto y el baile yo le doy gracias siempre a Dios por haberme permitido vivir la vida junto al comandante Hugo Chávez y cuando los veo ustedes recuerdo los compromisos gigantes que tenemos para unir a nuestros pueblos de verdad es un compromiso que va más allá de la firma de un documento o de un protocolo es un compromiso que tiene que recorrer nuestros huesos nuestra alma profunda y hacer realidad que este camino que estamos diseñando para el siglo XXI eleve a Sudáfrica y a Venezuela a lo más alto de la cooperación económica política humana moral para decir en los años que están por venir misión cumplida comandante Hugo Chávez misión cumplida Nelson Mandela misión cumplida pueblos de Sudáfrica y de Venezuela en ese espíritu saludo este acto saludo estos logros y les extiendo a mi mano y espero estar muy pronto en Sudáfrica dándole un abrazo al pueblo de Sudáfrica que viva la amistad de Sudáfrica y Venezuela que viva el legado de Nelson Mandela y Hugo Chávez que viva la patria humana hasta la victoria siempre gracias 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 muchas gracias palabras del jefe de Estado venezolano quien como ustedes pudieron apreciar hizo un balance acerca de los éxitos que se pueden alcanzar en el desarrollo minero venezolano de forma ecológica y respetando el medio ambiente de igual manera el presidente de la república cuestionó la decisión de Donald Trump de retirarse de los acuerdos de París los cuales violan la naturaleza misma y los cuales atentan contra el propio desarrollo humano de igual manera el jefe de Estado venezolano señaló que continuarán trabajando de manera permanente para garantizar la paz del país y la constituyente es una herramienta para garantizar el triunfo del pueblo venezolano y de la agenda de la humanidad ante la agenda violenta que pretenden promover sectores de la ultraderecha mundial de igual manera señaló que Venezuela insistirá en crear fuertes lazos de unidad y de integración con el África a fin de hacer de estos pueblos tanto del África como América Latina una unidad inquebrantable para continuar avanzando nosotros despedimos esta transmisión conjunta de radio y televisión muy buenas tardes ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio en versión Gracias por ver el video.